Ante la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales, el Gobierno Municipal de Puerto Morelos no baja la guardia en el mantenimiento preventivo con la limpieza de alcantarillas y areneros. El objetivo de los trabajos que se realizan de manera periódica es prevenir inundaciones y encharcamientos en caso de presentarse aguaceros. Son dos cuadrillas de trabajadores las que han recorrido la cabecera municipal para retirar lodo y basura de las alcantarillas. En el marco del Mes de la Juventud y el Día Internacional de la Juventud que se celebrará el 12 de agosto, el Ayuntamiento de Puerto Morelos preparó un amplio calendario de actividades que se desarrollarán en el municipio. Blanca Meraritz y Muñoz entiende y atiende las necesidades de este importante sector de la sociedad, que es factor de cambio y transformación, por lo que habrá actividades recreativas, capacitaciones para el emprendimiento, competencias deportivas y concursos en los que los jóvenes del municipio podrán mostrar su talento artístico. La Presidente Municipal Blanca Meraritz y Muñoz acompañó a la gobernadora Mara Lezama Espinosa a la puesta en marcha de la Unidad del Bienestar de Puerto Morelos, que brindará servicios médicos de primer nivel a las familias puertomorolenses, que más lo necesitan. En recorrido por las instalaciones también participaron el Secretario de Bienestar, Pablo Bustamante Beltrán, y el Diputado Federal, Alberto Batún Chulín. La alcaldesa agradeció a la gobernadora por estar siempre al pendiente de los habitantes del municipio, con el único objetivo de reducir la brecha de desigualdad que existe en rubros como la salud. Blanca Merari atestiguó la entrega de las primeras tarjetas de afiliación a las unidades de bienestar, que otorgan de manera gratuita dos medicamentos del cuadro básico al mes, dos limpiezas dentales, un par de lentes y dos estudios de laboratorio, del cuadro básico de manera anual, y consultas médicas, revisiones dentales y exámenes de la vista de forma ilimitada. La Unidad del Bienestar de Puerto Morelos cuenta con farmacia, dos consultorios de medicina general, un consultorio oftálmico con óptica, un consultorio dental y un laboratorio clínico. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito mantiene estrecha coordinación con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5, del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para reforzar acciones en materia de prevención del delito. Al respecto, el director de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Fernando Gallardo Aguirre, dio a conocer que se llevó a cabo una reunión en dicho complejo de seguridad con integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, en donde se tocaron temas de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la coordinación entre las Corporaciones de Seguridad del Estado y el Municipio, con la presencia de la directora del Subcentro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones en la Zona Norte, Mercedes Ileana Gajnevet Herrera, y la directora de vinculación del C5, Jenny González Pérez, además de personal del Número de Emergencias 911. Por instrucciones de la Presidenta Municipal, Blanca Merari, Siu Muñoz, y el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito, se ha reforzado la seguridad en Puerto Morelos, a través del patrullaje constante, ya que se tiene una mayor movilidad y presencia de visitantes nacionales y extranjeros ante el periodo vacacional de verano.